Hola chavitos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy la Chama Estaba demasiado perdida Porque resulta que me vine a España Estoy vacaciones Y no he podido grabar, o sea, he grabado así como aparte Porque les quiero hacer un vlog antes de irme a Chile otra vez Pero aparte de eso Se me dañó el teléfono Pero yo tengo teléfono Y no tenía con qué grabar Porque yo grabo con mi teléfono Entonces estaba en crisis No tenía cómo hacer nada No siquiera podía montar un video en Instagram Y estaba volviéndome loca Después como que estaba demasiado No sé qué grabar No sé qué hacer Tampoco tenía tiempo porque apenas me entregaron el teléfono Salí con mis amigas Y estaba disfrutando de poder salir Y no estar perdida porque En el teléfono tengo una aplicación que me dice Cómo llegar a tal lado Y sabes por qué no conozco Entonces Estaba demasiado perdida Ni siquiera les he contado Que estoy grabando en un... Creo que se dan cuenta que no están mis dibujos No están nada de lo que ustedes veían en mis videos de antes Porque estoy en mi casita de España Con mi mamá Y este es un cuarto mío pues Pero no está adornado como yo lo tendría Porque yo vivo en Chile Y todas mis cosas están allá Pero aquí estoy de vuelta Para hacerles videos Videos, videos, videos Aproveché hoy que estoy solita Y grabé un video Enseñándoles cómo arreglo mis cejas Solo de cejas Solo cejas Un video de este maquillaje Por si lo quieren ver Se los voy a estar poniendo por Instagram Así Y bueno Este video que es El tag Del recuerdo Aproveché que hoy estoy sola En mi casa Para poder gritar Y creo que Los vecinos me han venido a reclamar Entonces El tag del recuerdo Lo creé yo Creo que no hay otro video Del tag del recuerdo Porque creo que lo busqué Y no lo hay Lo creé yo Porque estaba buscando ideas Para hacer videos Y no encontraba nada Y a mí no me gusta copiarle Las cosas a los demás Entonces Dije Voy a crear yo mis videos Para no hacer lo que los demás hacen Sino algo original Consiste en Algo Nombrar algo Por ejemplo Olor Y contarles Qué olor me recuerda a algo Empecemos Un color Que me recuerde algo El azul El azul Porque el azul No sé Yo veo por ejemplo Una piscina azul Pienso en la playa Pienso en los lugares Que he visitado Que tienen playa En Chile Todas las playas que conocí Que me encantaron No hubo playa Que no me gustara Este Dichato El agua de Dichato Me encantó Era demasiado azulita Las playas de Cancún Son bellísimas Entonces siempre que veo Algo azul Así como tropical Summer vibes You know What I mean Me recuerda a las playas Siempre O sea Azul Playa Una comida Una comida Una comida Una comida Yo creo que De Venezuela La comida que me hace O sea Una comida que yo comí Me recuerda a Venezuela Las arepas Obviamente Y las empanadas O sea Para mí las empanadas Empanadas You know Sabes Es como un sentimiento O sea Te comes una arepa Y piensas en Venezuela No puedes pensar en China Y las papitas Las papitas Siempre que como papitas Así sean en McDonald's Me recuerdo a Chile Porque yo cuando llegué a Chile En Venezuela normalmente Tuvimos solos a la calle Porque por ejemplo Una plaza Y te compras unas papitas fritas En cambio en Chile Sí Iba a la laguna Y había puestos de papitas fritas Puestos de churros Y era demasiado rico Y yo amo las papitas fritas Y se convirtieron en mi amor Me la pasaba comiendo papitas Hasta que dije Ya basta Sabes Voy a engordar horrible Entonces lo que hizo Fue dejar de comer papitas Y después conoció un lugar Que se llama Aswan Que si le quieren decir A la Aswan Que vea este video Y me mande unas papas Para acá Por favor Yo amo ese lugar Lo amo Lo amo De hecho me lo recomendó La mamá de unas amigas mías Muy importantes La mamá de Lily Que me dijo Cuando yo recién había llegado a Chile Y que tienes que ir en Concepción A un lugar que se llama Aswan Que venden papitas calentitas Y tú te las estás comiendo Todas felices Y yo así como Tengo que ir Tengo que ir Y fui y era que si Yo y la Aswan Porque aparte no eran caras Entonces era como Bailaba en la UDEC Y iba la Aswan Antes de baile Aswan 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 Entonces Por eso estoy Así de gorda Una bebida O sea algo que yo tome Este Que me recuerda El terremoto El terremoto Así yo lo veo en una foto O sea veo helado Y veo vino Y veo granadina O veo algo rosado con helado Y me recuerda el terremoto O sea yo veo el helado En un lugar de helados Y me recuerda un terremoto O sea un terremoto Me recuerdo a una bebida Que se toma en Chile Que se toma en las fiestas patrias De allá Aliciata Que consiste en vino Granadina Y helado de piña Y Ay que cosa tan buena Suena asqueroso Pero Tómenlo Una canción que me recuerde A algo O a alguien Son muchas canciones Porque yo literal Estoy todo el día Con audifono aquí Que pum 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 De Venezuela Algo que me recuerde A mis amigos de Venezuela A cosas así Son Pastilla Perico Popper Esta canción Es un house O deck house No sé qué será Pero siempre la escuchábamos Así como para echar bromas Y era todos los recreos En el colegio Almayanera Porque esa canción Es como un sentimiento De Venezuela Sabes Una persona en el extranjero Que escucha almayanera Sabes Te toca el corazón Y sientes Venezuela Otra canción Que me recuerda mucho Es Son las 3 de la mañana Y no has llegado Ay dime que te dijeron Que yo te siento Tente con fiel Esa canción Me recuerda a mi viaje De gira O de viaje de promoción Wow Es que estoy grabando En la ventana Entonces veo Todo el mundo Que entra y sale En mi edificio Esa canción Mis coordinadoras Del viaje La cantaban Todo el tiempo Y la ponían En una fiesta Y yo las veía Ellas ahí disfrutando Así al máximo Entonces me recuerdo A ellas Échame la culpa Esa canción Me recuerda También a mi gira Pero no me recuerda A mis coordinadoras Sino me recuerda A mis amigos Con los que casi siempre Estuvan en el viaje Que eran Jazmín Noelia Mixi Y Jaime Y Fabiana Siempre O sea yo escuchaba Esa canción Que era que ellos Y siempre echamos broma En el viaje Con esa canción Y el que No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Hasta hoy Hoy Febrero Molestamos con esa canción Y la última Que me recuerda Un youtuber Que me encanta Es Porque él Siempre O sea no se saben Lo que son los lip syncs Que es como una persona Como musicali Pero es más Bien No es como eso Moviendo las caderas Y como lo normal Que se hacen musicali Sino lip syncs Es otra cosa Búsquenlo Y este youtuber Se llama David Montoya Y hay un video De él Que no sé si lo tengo grabado Si lo tengo grabado Lo voy a poner aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy bueno Un lugar que yo siempre que lo veo me recuerda a algo o a alguien Las playas, las playas siempre me recuerdan a mis amigas, a mi familia, a todo O sea, como que para mí la playa es como paz, ¿sabes? Es como que me encantan las playas O sea, a mí me llevan mi primera cita a una playa y dije que te amo Sonará cursi, pero las iglesias ¿Por qué? Porque mi abuela, Sonia, que la amo mucho Ella es muy religiosa, siempre, todos los domingos vamos a misa, siempre No hay domingo que no se vaya a misa con ella Así sea, así estés en la punta de un cerro, ella va a conseguir una iglesia, una capilla, lo que sea Y aquí en España, yo, los lugares que voy a visitar, el Montjuic, Sagrada Familia Todos esos tienen iglesias, iglesias preciosas Son unas iglesias que tú te quedas como, wow, ¿sabes? Doradas, de oro, de aquí, de piedra, espectaculares Montserrat, Montjuic, mirá a mí, yo dije Montjuic, es Montserrat Me confundí Este, me recuerdan a ella Siempre que voy a un lugar que es una iglesia, pienso en ella Le tomo una foto a la iglesia y le digo, mira dónde está mi abuela Siempre Una palabra El well, el well, 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 well Esa palabra siempre que yo la vaya a escuchar en cualquier lugar del mundo, así sea en Venezuela Yo voy a pensar en Chile Porque esa es la palabra que más se dice, o sea, tú te despiertas y dices Well, siempre O sea, es como increíble, o sea, es una palabra que no pueden dejar de decir No hay personas que no digan eso Cachai, también, cachai, o sea, yo escucho, o sea, es O sea, en ninguna En ningún otro lugar de este planeta, Tierra, hay un país que digas, cachai Ostras, ostras, me recuerda mucho La primera vez que me monté en un autobús acá Un tipo y que, ostras, abrime la puerta, tío Y es como, ostras Chama, chama, o sea, chama, la chama No, no, la chama, pero Escuchar a la persona decir, ay, chama Chama, sabes que el otro día Chama, o sea, chama es venezolano Donde lo ponga De hecho, cuando yo llegué a Chile Yo decía tanto chama, que por eso me puse en YouTube La chama, porque La mayoría de las personas que me conocen Soy la chama No me dicen, ay, Valeria, no Ay, chama Entonces, la chama Un olor A ver, no, no me sé Nunca me he aprendido nombres de perfúmenes Perfume, perfu, perfumes O perfúmenes, no sé cómo se dirá A ver, hay un perfume que Siempre que huelo a alguien ¿Ves qué? Me recuerda a esa persona especial Yo creo que a ustedes también le pasa Que huelen ese perfume y se acuerdan de esa persona Y que Huele a él Eres tú Pero no me sé el nombre del perfume Si me lo supiera me lo compraría y me lo echaría Una prenda de ropa Algo que uno se ponga Este, a ver Es muy raro esto Pero O sea, que una prenda de ropa te recuerda a alguien Yo creo que sí Yo creo que sí Una persona ve algo Puesto a otra persona Y dice Ay, eso me recuerda a tal persona A ver Los zapatos en Chile Para invierno O bueno En verano igual O sea En invierno o en verano Siempre vas a ver a las mujeres Con unos zapatos así Así sean Sandalias, chalas, chalitas Como le digan Con un taco así Le voy a poner una foto acá Y acá Este es invierno Y este es verano Y es increíble O sea Es como que En Chile no se puede usar zapatos bajitos Siempre tienes que usar Esa cosa Y por último Un deporte O algún ejercicio El A ver Un deporte El kick in ball O sea Yo una persona pateando una pelota Así Me recuerdo Cuando yo era chiquita Yo jugaba en mi colegio kick in ball Y era así como que pateaba las pelotas Y pum Las mandaba así Amorando Solo se practica en Venezuela Creo que O sea Yo lo busqué en Chile Y en Chile no lo había No sé si en otro No sé si en otros países se practicará el kick in ball Que es como el béisbol Pero con el pie Y bueno El baile El baile No sé Cuando vea a alguien En una discoteca Moviendo El pompis Me acuerdo del baile Sí Cuando aprendí a bailar dancehall Que lo primero que me decían Era la cadencia El movimiento de cadera Y No sé No sé El baile a mí Como que me recuerda demasiado A mi felicidad O sea Para mí el baile Es felicidad Ese fue el video Espero que te haya gustado Mi creatividad Para crear un video Que no sé si estuvo bueno o no Dale like Si te gustó No le des like Si no te gustó Porque no quiero que lo pongas Manita abajo Si no te gustó Simplemente te vas Espero que te haya gustado Muchísimo 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 Si tienes alguna idea O alguna crítica Constructiva Que me quieras dejar Me la dejas aquí abajito En los comentarios No olvides que aquí abajito También te puedes Suscribir Suscríbete Vale No seas jodioso Así que dale like Comenta Suscríbete Compártelo Con tus amigos No olvides seguirme En mis redes sociales Como Instagram Y Snapchat Y bueno En Facebook Que es la chama Pero Casi nunca uso eso En Twitter También También me puedes seguir Y no olvides ver Mi video anterior Y el ante anterior Nos vemos en el próximo video Un besote Adiós Mira por cierto Si tú quieres ver un video De este maquillaje Ve a mi Instagram De esto y muchos más